Hola, ¿qué tal? Vamos a realizar gráficas en STATRA. Bien, en un primer momento tengo una base de datos de 72 países y del 95 al 2008. Voy a trabajar primordialmente con la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto. Si me voy aquí al icono que tenemos aquí, tenemos los países, abreviaturas, identificación, año, población, empleo, fertilidad, etc. Y ya digo, la que me interesa en este caso es la participación de los salarios. Es, como se puede ver, una base de datos de datos de panel. Si yo organizo esto, También esto Tenemos Vamos a ver Aquí, años, datos, ordenar Tenemos ahí desde el 95 hasta el año 2008 para todos los países. ¿De acuerdo? Con lo cual, 72 países tendríamos algo así como 1.008 observaciones. Observaciones Esta Venezuela también Bien, ok Voy a configurar Otra vez mi base de datos XTCET X transversal, T temporal Set Configuración País Es el identificador O lo que identifica al país Y la variable Year es el tiempo Es una base de datos de panel Fuertemente balanceada Bien, me voy rápidamente a hacer gráficos de doble entrada Y mencionar antes de ello Que tengo una variable Que distingue entre países desarrollados y subdesarrollados ¿Cómo se define eso? Si están por encima de la media mundial En productividad o por debajo de la media mundial Al menos por ahora podemos tomar ese control Bien, ahí están Irán Subdesarrollado Irlanda Desarrollado Etc Y la variable se llamaba Dejen ver Doom Ahí está Ok Bien, pues con eso Me voy a gráficos de doble entrada Crear La variable la puedo escribir WS Quage Share Y año Le doy que sea líneas Y en un primer momento Ahí están todos los países Aprovecho todo este espacio Con lo cual Le digo que Sea de 8 Por 4 Esto va a depender también Un poco de la resolución De su computadora Pero En el caso De la pantalla que tengo De la resolución de la pantalla En realidad que tengo Pues se ve bien Ahora bien Está claro que Pues deberíamos de hacer una distinción Y en ese sentido es útil En nuestro caso Dibujar Dos gráficas De acuerdo Al DOOM A la variable DOOM Le damos enviar Vean lo que tenemos Y algo más comprensible Inmediatamente se ve Que está entre 40 y 60% La participación De los salarios En el PIB De los países desarrollados Y de los países subdesarrollados Está entre el 20 Y el grueso El grueso de los países Y el 50% En ese sentido entonces Podemos hacer lo siguiente Vamos a mejorar esta gráfica Del siguiente modo Vamos a Poder Aprovechar El mayor espacio En este caso Queda claro Insisto que Los desniveles De los dos tipos De países Pues es evidente Es el doble Casi De Participación De desarrollados Sobre los subdesarrollados Y bueno Dicho eso Entonces Me gustaría Poder Generar Esto Le digo que si Los ejes Y que Los muestre Vean ustedes Como va a cambiar Con esta instrucción Las escalas Que gano con eso Bueno pues Gano que Hay más espacio Para poner Poner Eh Los Las etiquetas Porque me interesa Poner etiquetas Aunque no se vean todas Eh Pues poner quizás Que países están De un lado Y que países están En el otro Y que país Del lado De los desarrollados Tiene Una menor participación Y quien más Y lo mismo Con el otro conjunto De países Ahora bien Lo interesante de esto Es que Eh Lo que podemos hacer aquí Es hacer una gráfica Encima de otra gráfica Ya tengo aquí La gráfica 1 Puedo crear otra Con las mismas variables Ya saben que aquí Podemos buscar La variable que queremos Pero pues yo la conozco La escribo Y Le digo Que sea de línea Y me voy a propiedades De la línea Aquí Eh Bueno pues está Está bien aquí Aceptar Y en esta parte Vamos a ver Propiedades de la línea Ajá Y Vamos a ver Sí Es Me puede servir esta Me puede servir más esta ¿Por qué? Porque en este caso Va a poner Una línea Realidad Con puntos Es decir Va a poner puntos Encima Vamos a verlo Ahí está Encima de la línea Montada en cada línea De cada país Pero lo que voy a hacer De forma Eh Un poco con maña Es En las propiedades De marcadores Le voy a decir Que ponga En los marcadores Una abreviatura Y ahí lo tengo Ahora bien Para evitar que me ponga Tanto el marcador Como la abreviatura Para todos Y cada uno de los años Y países Voy a hacer lo siguiente Voy A Hacer esto A decirle Que Eh Que solamente ponga El año Del 2008 Y así se debe de poner Con dos signos iguales Vean lo que obtenemos Esto me parece Muy útil Porque me está planteando Que Corea En la parte izquierda Es de los países Que tiene menos participación Suiza E Islandia Tienen las participaciones Más altas Y de los países Subdesarrollados Sri Sri Lanka Costa de Marfil Brasil Incluso también Está por ahí Y los que La tienen más baja Es Camerún Senegal Chat Etcétera Desde luego Esto lo podemos Hacer todavía Más pequeño Con lo cual Eso está bien Las Lo que es La propiedad Del marcador Podemos poner Los tamaños Minúsculo Y Ahí se empieza A observar Vamos a ponerle Todavía más pequeño Ahí se debería De ver Un poco más En etiquetas Es en etiquetas No tanto en este Aquí lo ponemos Por defecto En las etiquetas O en los marcadores Ahí es donde Debemos de Poner Pequeño Ahí está Aquí sí Si pongo yo Muy pequeño O minúsculo Vean ustedes Lo que hace Entonces voy a ponerle Digamos Minúsculo A ver Qué pasa No Muy pequeño Ahí empieza A observarse Un poquito mejor Creo que se ve Un poquito mejor De acuerdo Ya al menos Tenemos una información Dentro de este Espagueti Tenemos ya Un poco mejor Si no La distinción De cada país Si el conjunto De países Y tenemos la información De qué país Está por encima Y por debajo De cada Subconjunto De países Esta sería Una Primera gráfica Que me parece Muy útil Y creo que Debería de plantearse Así Ok Esa es una Primera gráfica Desde luego Que esto todavía Se puede poner De esta manera Pueden poner aquí Agregar El gráfico De los totales Es decir Fusionando nuevamente A los dos conjuntos De países Pero no se gana Mucho Pero bueno Está la opción Aquí son muchos Los países Pero si fueran Digamos Veinte países Seguramente Esto Valdría La pena Entonces En este caso En concreto Me parece Que no Que queda Mucho mejor De esta manera Bien Vámonos Con el segundo Tipo de gráfico Bueno Desde luego Esto lo pueden Guardar Gráfica 1 PNG Vamos a ponerle Gráfica 2 Ahí está Vámonos Entonces Con otro Otro tipo De gráfico 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 En este caso De doble entrada Me parece Que sería También Desactivamos Estos dos Momentáneamente Y creamos Definitivamente Otro En el cual Vamos a Poner Fíjense ustedes La participación De los salarios En función Por ejemplo Por ejemplo De Otra variable Vamos a poner Aquí tengo yo Las variables En este caso Sé Que tengo La productividad Tengo La relación Capital Trabajo Por ejemplo Por ejemplo La pongo La relación Capital Trabajo Y le digo Que sea Una dispersión En un primer Momento No hago Distinción Así Se hace Distinción De países En un primer Momento Pero podría Ponerlo De esta manera Vamos a ver Aquí está Ahí tenemos La relación Capital Trabajo Y la participación Salarial Está muy bien Comportado Bastante Bastante bien Comportado Hay una Relación Directa Proporcional Aquellos Países Que tienen Una mayor Cantidad De capital Por trabajador Parecen Tener una Mayor Participación Salarial Bien ¿Cuáles son Los países? Lo podemos Hacer Nuevamente Podemos Poner Otra Gráfica Y Hacer Exactamente Lo mismo KL Solo Que En este Caso Vamos A poner Un color Diferente En La En el Símbolo Vamos A ponerle Que les Parece Un Rojo A ver Si lo Logro Ver Aquí Está Y Nuevamente Que ponga La Abreviatura Y Que ponga Solamente Para el 2008 El Año Si es 2008 Si lo Pone Si no No Y Ahí Tenemos Vean Ustedes Los 72 Países Para El Año 2008 La Dispersión Es Evidente Que Es Positiva Pero Si nos Va Mostrando Por Ejemplo Camerún Senegal Perú Irán Incluso Por Aquí Está México En La Parte Inferior De La Gráfica Y En La Parte Superior Tendríamos Islandia Hong Kong Corea Noruega Luxemburgo Bien Podríamos Este En Este Caso Poner Otro Tipo De Abreviatura ¿Por Que No Vamos A Poner En Esta Parte Ponga El Identificador Vamos A Ver Si Nos Resulta Un Poco Mejor Bueno Ahí Depende De Cada Quien Aquí Puedo Poner Por Ejemplo El Nombre Del País Y Pues No Está Tan Grande La Letra Me Parece Que Está Bien De Tal Forma Que Podría Ser Una Posibilidad Perfecto Ahí La Cuestión De Los Colores Siempre Se Puede Modificar Y Bueno Para Ponerlo Todavía Un Poco Mejor Porque De Eso Se Trata Este Video Voy En Este Caso A Omitir Las Leyendas Para Tener Mayor Espacio Ahí Está La Versión 15 Y 16 Ya De Estata Plantean La Posibilidad De Poner Transparencias Es Decir Podemos Poner Que Estos Puntos Que Están En Azul Que Se Solapan Algunos De Ellos Hacerlos Semi Transparentes Y En Ese Sentido Se Ve Más Dos Puntos Que Están Solapados De Acuerdo Yo Esto Lo Puedo Lograr Haciendo Más Pequeno Ese Punto Entonces Gráficos En La Tercera Está Lo De Los Puntos Y El Marcador Lo Voy a Poner Con Un Tamaño Un Poquito Más Pequeño Ya Ustedes Un Poquito Más Grande Después De Pequeño Ahí Está Bien Podría También Poner Un Círculo Hueco Ahí Está Círculo Pequeño No Círculo Hueco Pequeño Ahí Está Y Este Solapamiento En Esta Versión 14 La Puedo Un Poco Solventar De Esta Manera Ya Digo Que En La 15 Y La 16 Ya Tienen Transparencia Y Se Ve Muchísimo Mejor Esta Parte Bien Pero No Está Nada Mal De Acuerdo Muy Bien Ahí Tendríamos Entonces Otro Tipo De Gráfica Y Podríamos Desde Luego Lo Voy A Grabar Desde Luego Podríamos Poner La Separación Por Países Que Ya Hemos Observado Entonces Esto Lo Hacemos En Esta Parte Dividir Por Por Y Y Aquí Tenemos Ya Los Dos Tipos De Países Con Sus Escalas Particulares Cada Uno De Ellos En La Parte Izquierda Los Desarrollados Y Ahí Está En La Parte Derecha Los Subdesarrollados Desde Luego Que Pudiéramos Poner Todo Esto Así Tal Como Está Pero En Logaritmos Vamos A Ver Si Lo Puedo Hacer Genero Vamos A Ver Vamos A Poner L W S L O G W S Y Gen Nuevamente De L KL A Ver Si Ya Está La La Variable A Lo Mejor L O G KL No No Estaba Con lo Que Puedo Hacer La Sustitución Ya Inmediatamente Gráfico De Doble Entrada Y Aquí Le Doy Editar Y En Lugar De Poner El W S Pongo L W S Y Aquí L KL Le Doy Aceptar Y También La Gráfica 4 Recuerdan También Tendría Que Hacer Esta Modificación De 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 L Y L Y Ahora Si Le Voy A Enviar Y A Ustedes Ahí Tenemos Me 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 Siempre Tomen En Cuenta Que Se Puede De De E Podemos Editar El Gráfico Seleccionar El Objeto Pero Obviamente Esto Solamente Va A Servir Para Esta Gráfica El Comando Que Hemos Hecho Y Que Lo Hemos Estado Editando Sirve Para Todas Las Gráficas Que Podamos Hacer Con Este Esquema Entonces Por Aquí El Tamaño Pues Le Voy A Subir Mediano Y Le Voy A Poner Definitivamente Un Punto Un Punto O Más Bien Un Círculo ¿No? Ahí Está Y Bueno Ya Sería Cuestión Del Gusto De Cada Quien Y Lo Puedo Esto Guardar Por Supuesto Ahí Lo Tenemos Entonces Tenemos Gráficas De Líneas En Conclusión Y Gráficas De Dispersión Y Podemos Aprovechar Este Solapamiento De Las Dos Gráficas Para Poder Poner Los Rótulos En Este Caso De Los Países Y Tener Un Poco Más Claro Cómo Está Nuestra Nuestra Gráfica ¿No? Los Patrones Que De 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 Comandos En Este Caso Se Copia Todo Y Se Envía y se guarda entonces le voy a poner gráficas líneas y de dispersión por ejemplo ya tenemos nuestro do file donde pudiéramos por ejemplo sustituir alguna de estas instrucciones para dos variables diferentes por ejemplo con esto termino puedo poner esta última instrucción y voy a a sustituir las variables que tengo aquí en lugar de LKL pues podría poner por ejemplo podría poner la productividad LPROCT y también acá está la otra variable la otra instrucción LPROCT y ENTER y ya tengo ahora en relación a la productividad el logaritmo de la productividad ¿de acuerdo? y puedo ponerlo desde luego que omita esta cuestión de que se pare por DOOM no 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 me permite hacer eso entonces así no me dice que no entonces quito esto y en teoría ahora sí tendría que hacerlo vamos a ver déjenme ver aquí está ahí está ya ustedes bueno tendría que omitirlo podría omitir ya tenemos una relación vean curiosamente en el podría verse como inversa interesante bueno pues ahí tenemos pues esta esta gráfica y tenemos pues entonces en conclusión una gráfica de líneas y de dispersión bueno interesante estos resultados que estamos obteniendo aquí bueno pues le dejamos aquí hasta la próxima